Como todos los días, las noticias de última hora solo las encuentra aquí en Telezócalo Nocturno. Ya estamos enlazados con Estefanía González, que nos va a dar el reporte de última hora. Buenas noches, Estefanía, adelante. Hola, muy buenas noches. Bueno, pues así es, la tarde de este jueves se registró el decomiso de una unidad de carga, es con la carretera Estatal Los Pinos, donde pues este transporte transportaba aproximadamente dos toneladas de marihuana y pues nos comentaban los elementos de la Policía Civil Pobila que este hombre fue detenido en la carretera Estatal Los Pinos luego de que aparentemente se le habían caído unos de los costales que traían el cargamento y los oficiales estatales pues se aproximaron para ayudarlo debido a que la carretera pues nada más es de dos carriles al momento en el que estaban intentando recoger el cargamento que eran costales de cal pues se percataron que en el interior de estos mismos costales había otros paquetes y pues al momento de hacer la revisión se encontraron con que se trataba pues de droga de inmediato pues procedieron con la detención del conductor y se resguardó el transporte, el cual fue trasladado hasta las instalaciones de la Fiscalía General de la República y pues también el conductor quedó a disposición del Ministerio Público del Fuero Federal. Muchísimas gracias Estefanía González, seguiremos en contacto contigo. Claro que sí, muy buenas noches. Buenas noches.